Hola Santos, como sabes en 2015, porque participaste, montamos, le ganemos la candidatura a Unidad Popular y bueno, era un proyecto cargado de ilusión, cargado de futuro y bueno, durante estos cuatro años en las instituciones nos presentamos con un proyecto político en el que queríamos que la gente común estuviera en las instituciones hablando de los problemas de la gente común y ahora nos presentamos a las elecciones del 2019 con un proyecto para gobernar porque creemos que después de estos cuatro años ahora estamos muy preparadas para gobernar este Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid con Íñigo y con Más Madrid. ¿Qué te parece la candidatura? Primero, ¿quién es Santos Verdasco? Hola, buenas Eva, buenas tardes, pues ¿quién es Santos? Santos Verdasco es una persona, un vecino de Leganés, de toda la vida que bueno, ha pasado por el conflicto de Coacola, es un trabajador de Coacola, de la Fuerza de Fuenlabrada hemos estado cinco años en la pelea, hemos pasado por una serie de etapas y hemos llegado ahora a estas elecciones pues con una candidatura que yo creo que es muy solvente, que me une todo tipo de perfiles, me une perfiles técnicos y me une perfiles sociales en todos los ámbitos, yo concretamente mi experiencia laboral ha sido en gestión logística en la cadena de suministro, en materias primas, en todo tipo de habituallamientos y aprovisionamientos y más especialista en la gestión de producto terminado y responsable de las áreas de administración también de producto terminado, la gestión, un poco la gestión, que es a lo que queremos en el ayuntamiento aunque hay una diferencia entre la maquinaria, que es un poco más lenta, de lo que es la administración y como hemos visto este gobierno, pues del PSOE le cuesta terminar las cosas, creo que hay una deficiencia en el seguimiento y en el cumplimiento de las contratas, como hemos podido ver en jardines y en multitud de cosas pero la candidatura en sí, que está encabezada por Frank, que es una persona pues está muy preparada es nuestro portavoz y creemos que es la persona indicada para liderar el proyecto porque así lo hemos seleccionado en las primarias, que otros partidos no pueden decir lo mismo pero nosotros lo hemos decidido porque está preparado, está muy acostumbrado a liderar en el conflicto social porque tiene una trayectoria sindicalista y siempre ha estado al lado de los más débiles y porque cree que podemos hacer las cosas mejor y que podemos gobernar mejor y tenemos gente para ello, estás tú también, que tienes una preparación, que eres especialista en igualdad Técnica en igualdad, tenemos a Sara, que trabaja como responsable en un área de servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid es una persona con una sensibilidad especial para los temas sociales y que tiene que aportar muchas ideas, mucho trabajo tenemos también gente que es arquitecto, que nos está preparando cómo queremos una ciudad del futuro cómo personalizamos y cambiamos unas ciudades para vivir, para que sean más amables tenemos también personas que hemos llevado a un acuerdo con EQUO y se han incorporado muchas personas de EQUO destacamos a Carol, que es una persona también bastante espectadora, que es periodista, que trabaja a fondo en EQUO que nos ha dado una visión distinta de lo que deben de ser las ciudades en lo que es el proyecto 2030 las ciudades del futuro que tienen que ser más amigas, menos polución con un trabajo para cambiar la movilidad de las ciudades un trabajo de gestión y de seguimiento tenemos también a gente como Ana, que se incorpora y luego en la lista, que aunque están más atrás, más menos importantes gente histórica que ha estado en unas luchas, en lo que llamaban la transición que han luchado por los derechos sociales como Laureano, como Requejo tenemos un montón de gente, algunos se me va a olvidar porque son muchos y muy buenos y un equipo muy bueno, esta gente fue la que luchó por nuestros derechos que tenemos ahora y que tenemos que recuperar, que a medida de la crisis del 2008 hemos ido perdiendo y ya no solamente la propia candidatura, si en todo el equipo que tenemos detrás tenemos de los que se lo curran de verdad, que nos apoyan y que hacen un trabajo que sin ellos tampoco sería posible que estuviéramos donde estamos y bueno, no podría decir nada más, que estoy muy contento que esperamos salir a por todas, creo que vamos a sacar un buen resultado y hablaremos con todo el mundo y cambiaremos la idea del ganes también tenemos a gente muy comprometida con los derechos de los animales como Bianca, tenemos a Marc, que es una activista LGTBI fundamental que yo creo que en el entorno sur no se entendería la lucha LGTBI sin nombrar a Marc y es un lujo que esté en nuestra candidatura el arquitecto es Dani Vega, luego también tenemos a gente también muy preparada como decías y ¿tú crees que con este equipo podemos gobernar Leganés? ¿qué vamos a aportar de cambio en el gobierno de Leganés con esta candidatura? Bueno, yo creo que el gobierno de Leganés ha sido como bastante perezoso en el tema de hacer las cosas y realmente tenemos que ir a solucionar el problema de la gente yo creo que hay un equipo preparado para poner en marcha pues iniciativas como lo hemos cogido o lo hemos cumplido que aunque algunos se quieran poner esa medalla viene de mucho tiempo atrás y de gente que está en movimientos sociales como puede ser Cíclope, el búho de Leganés que es de Leganés a Madrid, a Tocha donde mucha gente, vale, son los chavales jóvenes tienen el EOS, pero hay mucha gente que trabaja de forma nocturna y es un alivio poder tener un autobús que venga directamente desde el centro de Madrid propuestas como la que hay en la fortuna podemos querer el metro, podemos querer muchísimas cosas pero no hay una realidad la realidad es la propuesta que hemos hecho nosotros es decir, hay que paliar hablábamos con la gente ahí en la mesa de la fortuna y tardaban hasta con su hijo 40 minutos en ir al hospital o una hora, depende del día o una hora, no es posible o sea, no puede ser que un ciudadano de Leganés tarde una hora o hora y pico con su hijo en el hospital nos hemos propuesto una lanzadera con tres paradas rápidas que puedan llevarles al centro de Leganés para hacer las gestiones que crean convenientes y sobre todo que puedan llegar al hospital y de ida y vuelta no es posible que todos los municipios de la zona sur tengan hasta 6, 7, 4 líneas centro urbanas y nosotros tengamos solamente una que hace que los tiempos de transporte se alarguen muchísimo y algo que yo sé que tú pilotas mucho que tú controlas es cómo ves el tema de las contratas en Leganés las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento de Leganés bajo tu experiencia en estos cuatro años en Leganemos con todo el trabajo que hemos venido realizando que tú has estado a los pies del cañón cuál es tu análisis sobre la situación en este momento en el Ayuntamiento de Leganés qué está pasando en Leganés con las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento todos los aspectos fundamentales deberíamos un poco de que hay una transposición europea de la ley de contratación del 2017 en el que hay que valorar aspectos de igualdad medioambientales, ecológicos y sociales que se deben de aplicar en las cláusulas porque las personas que trabajan en esos pliegos tienen que tener unas condiciones dignas como pasa por ejemplo con la residencia de ancianos aunque no es competencia nuestra pero ese tipo de cosas que al final no tiene que ir todo en el precio sino que tiene que haber una calidad para el usuario tiene que haber una calidad para el usuario y luego viene el aspecto último y que yo destacaría en diferencia con la empresa privada en este caso se hacen una serie de condiciones se ponen en marcha se hacen los sobres vienen las empresas licitan y cogen pero hay un problema de seguimiento y de control y esto tiene que cambiar aquí hay que poner orden tenemos que poner orden en este ayuntamiento para que las empresas no campen a sus anchas sino como tú decías que tiene que haber una salvaguarda de los derechos de los trabajadores pero también de los ciudadanos y de las ciudadanas que tenemos derecho a disfrutar de nuestra ciudad de la limpieza de nuestra ciudad y tenemos derecho a habitar nuestra ciudad porque es nuestra y porque la construimos entre todas y entre todos pues yo estoy muy contenta de la candidatura que tenemos al frente para gobernar este ayuntamiento porque con gente como tú estoy completamente segura que no se nos va a escapar ni una tanto de las empresas como de la forma de gobernar tenemos un equipo que seguro va a poner en el centro a las personas para que le ganes este gobernado por su gente y con este equipo vamos a salir a ganar el 26 de mayo las elecciones municipales vamos a trabajar duro vamos a dar el resto en esta última fase y bueno vamos a darlo todo y yo espero que saquemos un muy buen resultado y seguramente que podamos ganar tal vez sí y esperemos que con Íñigo también en la comunidad de Madrid para poder hacer muchísimas más cosas es fundamental es fundamental tener una buena conexión con la comunidad de Madrid y que no nos boicotee como hacen con nuestra sanidad que quieren cerrarnos los centros de salud a las 6 de la tarde que va a pagar a los trabajadores cuando tengan que faltar para ir a trabajar a quien va a pagar los permisos porque tengan que ir con sus hijos por la mañana al centro de salud las escaleras de zaza quemada parece la obra del escorial o una obra de ciencia no termina nunca de funcionar los coles los coles por fases los coles por fases necesitamos una comunidad que tenga sintonía con nuestro ayuntamiento y por eso nosotros apostamos por más Madrid y la candidatura de Íñigo mejor no puede ser de otra manera y la gestión que ha hecho Carmena en el ayuntamiento de Madrid no se pueden olvidar del sur de Madrid porque el sur es al final quien tiene un peso muy importante también en la comunidad no solo cuenta el norte también contamos el sur y Leganés va a dar la campanada este 26 de mayo muchas gracias gracias gracias